¡Aleluya! ¡Un fuerte palmas a la orquesta! ¡Un stop! ¡Un stop! Bien, los contadores y los contadores se han bien dado el resultado Vamos a agradecer a Dios grande, la novia tiene... ¿Saben cuánto tiene? ¿Les digo? ¿Sí? ¡Ya! Voy a decir otra de las novias, ¿ya? Vamos a empezar, la novia obtuvo 344.60 céntimos ¡Fuertes palmas a Dios! ¡Acá viene lo mejor! ¡Acá viene lo mejor! El novio tiene... El novio tiene... Estaba diciendo que había dólares y he dicho que había euros ¡Bien! ¡El novio tiene 398 soles! ¡Más! 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 ¡50 dólares! ¡Fuertes palmas al señor! ¡Saben cuánto! ¡Saben cuánto! ¡Saben cuánto! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Fuertes palmas al señor! Porque los casados ya tienen que aprender gira, ¿no es cierto? Ya viene el ondo ¡Chancho! ¡Chanchito! ¡Chancho! Pru07, duro Huis muy rápido hermano, ¿cuáles qué tan molesto? Aleluya, vamos a unir al pastor, al padrino, a la madrina, hay que unir y hacer la entrega del monto de 925.60 Tómale, tómale foto, tómale foto ¿Dónde está la madrina? Ya viene, ya viene Ya viene, ya está en frío, se ha calzado Ya viene, ya viene, ya viene A ver, los novios, por favor, salen adelante ¿Cómo vas atrás? Se van a recibir, hermano Al medio, al medio, por favor Tienen que salir al medio, ponerse al frente de su andar Ajá, pues está la hermana caída Viene bastante, hoy día Todo lo que van a filmar esta tarde, van a ver nuestra página Poder del Cielo, ahí van a ver Listo Si usted sale boca abierta, así saldrá Ajá, compañeros del Ministerio, Poder del Cielo Desde bueno Así que la cámara está filmando Ajá, ahí está El tronco está arriba Lanchando ¿Listo? ¡Listo! ¡Empezamos compadrinos! ¡Listo! Ahí entra el padrino ¡Vamos a entrar con fuentes palmas! ¡Vamos a los compañeros invitados! ¡Bailando! ¡Tocando! ¡Listo! 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 ¡Listo vive! ¡Listo vive! ¡Listo vive! Muy, muy, muy bonito Ahí está el regalo De los padrinos ¡Ah, recién! ¡Regalo!